Forbes corona a Barbie como una de las mujeres más poderosas de 2023. Este 5 de diciembre, Forbes lanzó una noticia inesperada, pero realmente encantadora. Por primera vez, una figura de ficción se une a la lista de las mujeres más poderosas del mundo en 2023. Barbie. Sí, la icónica muñeca se destaca entre 99 mujeres reales, líderes e innovadoras. En un año marcado por guerras, desafíos ambientales y retrocesos en los derechos de las mujeres, Barbie se ha convertido en mucho más que un juguete. Se ha transformado en un símbolo de empoderamiento femenino y de la lucha por recuperar el poder arrebatado. Impulsada por la película de Greta Gerwig, Barbie ha trascendido su rol tradicional para inspirar a generaciones de niñas y mujeres. Con casi 65 años de existencia, Barbie alcanza su punto más influyente, como lo describe Lisa McKnight de Mattel, la fuerza detrás de la marca. Pero el impacto de Barbie no es solo simbólico. Gracias a la película, las ventas de la muñeca aumentaron un 16%, generando 605 millones de dólares en un trimestre. Y eso no es todo. Barbie podría impulsar las ventas globales de muñecas a 14 mil millones para 2027. Además, Barbie no solo conquistó la taquilla, recaudando 1.4 mil millones de dólares y haciendo historia en el cine, sino que también se ha convertido en una voz poderosa en las redes sociales, donde acumula más de 5 millones de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram, y casi 12 millones de suscriptores en YouTube. Aunque Barbie no puede cambiar políticas o abrir escuelas para niñas en países en conflicto, su capacidad para inspirar y empoderar es innegable. Más que una muñeca de plástico, Barbie se ha convertido en un símbolo de poder femenino que refleja la importancia de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Barbie, número 100 en Forbes, pero número 1 en influencia y empoderamiento.